Con la iniciativa de mostrar el espíritu romántico y científico de la aventura que significa la astronomía, la Universidad de Tokio, la Embajada de Japón, la Universidad de Antofagasta a través de su unidad de astronomía y el par Explora Conicet y Estación Antofagasta, comparten con la comunidad de Antofagasta la exhibición Tao sobre los hombros de los Andes. Tao, que significa en sus siglas en inglés Tokyo Astronomical Observatory, es un proyecto sin precedentes en todo el mundo. Liderado por astrónomos de la Universidad de Tokio, este tiene por objetivo dilucidar los más grandes misterios de la astronomía, como la formación de galaxias y el nacimiento de los planetas. Esto será posible gracias a la observación infrarroja y a la construcción de un gran telescopio de 6.5 metros de diámetro que será instalado en la cumbre del Cerro Cheknactor, a 5.640 metros sobre el nivel del mar, en el desierto de Atacama. Bueno, esta exposición trata de divulgar lo que es este proyecto, que fue todo financiado y con ayuda de la Universidad de Tokio. Trata de, es un observatorio que se encuentra al interior de Antofagasta, específicamente en el Cerro Cheknantor, que es para investigar en dónde es infrarroja. Bueno, hay muchas ideas bien entretenidas, podemos ver un video igual de informativo, podemos sacarnos fotos en infrarrojo, que es lo que creo que a la gente le gusta mucho, también a los niños les gusta mucho el tema de la luna, que hay una administración ahí de poder jugar con la luna, verla en tres dimensiones. También tenemos una realidad virtual, en donde podemos trasladarnos hacia el observatorio y ver cómo es su entorno y ver cómo es su ambiente. A toda la comunidad de Antofagasta para que venga esta muestra que está súper entretenida, van a aprender mucho, vengan con sus hijos, con sus vecinos, invierten a todo, a medio mundo, y la van a pasar bien, van a conocer mucho de la cultura japonesa también, que no todo es sushi en la vida, y además van a conocer acerca de este interesante proyecto que se está ejecutando acá en el interior de la ciudad. La exposición Tao sobre los hombros de los antes contempla un sinnúmero de actividades abiertas al público en general, divididas entre módulos en donde los visitantes podrán disfrutar en primera instancia de un breve video introductor para luego interactuar con una estación de realidad virtual, además podrán sacarse una fotografía con una cámara térmica, la cual detecta la temperatura corporal. También existirá una muestra de la cultura japonesa, tales como de su comida, utensilios domésticos, entre otras cosas más. También se realizarán a la vez talleres, charlas y actividades en torno a las temáticas de la muestra. La invitación está abierta a la comunidad, y podrá ser visitada de lunes a domingo de 10 a 13.30 horas, y de 14.30 a 18 horas en las dependencias de Estación Antofagasta. Déjese deslumbrar con nuestro pedacito de los magnos proyectos astronómicos que hay en nuestro vasto desierto.